Gabriel, ¿qué? Mamá, es que no tenemos 15 años. Pues a veces lo parece. Está bien. Lo siento, Carlos. Sé que no estuve bien y que sobrepasé todos los límites. ¿Y con eso se arregla todo? Carlos. Está bien. Disculpas adeptadas. Bien. Bien. Borrón y cuenta nueva. Y para celebrarlo he organizado una cena familiar. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Sí, quiero que Mónica sienta que la familia está unida. Permiso. Hola. Ascensión ya está la orquesta ensayando, así que si quiere que me quede esta noche para revisar la actuación... No, tú te vienes a casa. Hay cena familiar. ¿Yo? Sí, como novia de Carlos. Bueno, es que en realidad Carlos y yo se la mantienen... Te espero esta noche en casa. Bien, pues ahora solo queda avisar a Natalia. Ah, es verdad. Me había olvidado. No te preocupes. Ya se lo digo yo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.